A ver, amigos de YouTube, hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? En el episodio pasado, encontramos a nuestra hermana, y sí, por idiota, perros, por i... ¡Perros! Bueno, dejando a los perros de lado, por idiota, mutié el juego, sí, mutié el juego, y dos capítulos, sí, como grabé dos seguidos. Closing off, no escuché el audio de fondo, y sí se escucha bien el micrófono y todo, pero no hay audio de juego, sí, me doy una disculpa de antemano, voy a... Ok, esto ya está configurado, tuve que poner el juego en audio de estudio, porque no se me oía nada. Bueno, ya dejando a los de lado, dejando a los de lado eso, sigamos con el juego. En el episodio pasado, como muy bien sabemos, y si no lo saben, pues aquí pueden entrar a mi canal y ver todos los episodios que he subido. Bueno, en el episodio pasado, si se acuerdan bien, yo no sabía cómo ponerme los trajes. Eh, un amigo, bueno, ahí estuve viendo, es aquí, aquí puedo ponerme los dos tipos de armas que tengo, los cañones, el blood squad y el blood cañon. Y los dos trajes que tengo, que son el dos, pero como es nuevo el traje que tenemos, lo vamos a traer ahorita. Igual y luego, luego traigo, luego uso el nuevo. En el episodio pasado, como sabemos, encontramos a nuestra hermana. Y con ella intentaremos buscar la fuente de donde nos crearon, pues, en busca de la semilla de mamá. Y veremos a buscar algo que nos diga cómo nacimos, porque según no recordamos nada. Y según en el episodio pasado, nos llamamos, o sea, bueno, supimos cómo nos llamábamos, nos llamamos Annie, Ali, algo así se llamó, no me acuerdo. Pero siempre le he dicho BRS a esta. Este es Yuka, de UEF. Ok. Grande, bueno, y lo malo, que en el episodio pasado eran puras escenas, y como era pura escena, yo casi no hablé y me quedé callado. Y a veces se hablaba, pero creo que hablé lo suficiente. Pero eso de que no se escuchara y mutee el juego, a cualquier manera le puede pasar. Ahorita hice una prueba de grabación, y ya jala el juego y mi micrófono, claro. Así que no hay problema con esto ahorita. Muy bien. Dice, investiguemos el área un poco. ¿Estás bien? ¿Por qué tienes esa cara? Estoy bien. Estoy bien. Pero te dejaré la pelea a ti. No intentaré nada peligroso. Entonces busquemos a Mama. En busca del árbol. Derecho. Oh, la música. La música es la del menú de juego. Oh, qué bonito. Vamos a guardarlo. No había dado cuenta. Es el tema de menú de juego. Oh, qué bonito. No me había dado cuenta. Bueno, la primera vez que jugué esto, lo jugué en el emulador obviamente, luego lo jugué en el PSP, pero no me había dado cuenta que tenía el tema de menú. Bueno, nunca le pongo mucha atención a esto. Ah, y en el episodio pasado busqué el, el, la cancioncita. No sé si dejé un link a la descripción, si no lo dejé. Si no lo dejé me gustaría que me recordaran mis suscriptores. Que veo que Black Rock Shooter es una de esas series que es espista. Por ejemplo, yo cuando antes de empezar a hacer let's plays de anime, o sea, let's plays de puro videojuego raro. O sea, alguna vez hice de, de crossover de Mario Bros, lo acabé. Y, y si llegaban vistas, y dije, ah, chingad. Y llegaban más vistas que aquí, de hecho. Pero, no, no hago esto por vistas. Lo hago por, por juegos. O sea, si quisiera algo de vistas, jugaría algo que todo el mundo vea. LOL. Lo hago lejos, leyes. Of the natural. Well done. I believe with heating. I don't know what happened to you. No. Ok. I'll go for it. Que por allá no. Ok. Vamos a pelear con los perros. Ah, por cierto. No, no guardé el juego. No, no guardé. Y, como tuve que reiniciar el emulador. Como reinicié el emulador para que se escuchara. ¿Qué creen? Tuve que pasar el jefe de nuevo. ¿Puedes oírme? Esto no será fácil si nos mantenemos en comunicación. No, perro. No me das nada. Por abajo. Pensé que había un cofre por ahí. Y esto no está. Ah, no. Tenemos que matar a los enemigos. Cierto. Esta parte es mucho de matar a todos los enemigos. Porque esto no nos deja pasar. Recordando experiencias de este emulador. Ah, dale. Ah, eso es que el vulcano no era. Voy a cambiar el vulcano de nuevo. ¿Qué es esto? Te lo cambié. De hecho, la Blade sirve más que el vulcano. De hecho, sirve mucho. Pero, yo no soy fan de la Blade. Muchos usan la Blade. No sé cómo... ¿Qué es que le puedo hacer? ¿Qué le hacen para que sea buen arma? No sé, la verdad. Si me gustaría que me hicieran en los comentarios ahí. ¿Qué chingados tengo que hacer? Es para... Bueno, o sea, no tengo la ley. Esto me ha dado... Oye... Yo me gustaría usar. Pero, la verdad, no sé qué preguntas tengo que hacer con eso. Ok, vamos... Tres. Y se abre la puerta. Hay que hacer los enemigos aquí. Esta área ha acabado. Ok. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Qué sucede? ¿Por qué sacaran? Bueno... No importa. Muévanse. ¡Muévamos! Anyway. Como que últimamente la compu me está jalando bien. Ya se acuerdan. No. El principio de Let's Play les dije que... Tenía que poner a cada rato pausar el juego. Bueno, no pausar el juego. Tenía que mandar, este... Ponerlo... El mapa, cada rato. Y eso era para que... Pues me jalara. Bien. Oh, una nueva arma. Tracer room Otra No aguanta Bueno tengo el ataque ¿Qué chingados me hizo daño esa cosa? Vamos a curarnos un poco Shark and push No bueno Sigue más Sigue No suficiente Sigue muy fuerte Sigue adelante ¿What the fuck es esto? ¿Ya me ha pasado por acá? Una abejita ¡Dive the sum of my bitch! 600 Estoy guardando los puntos de esos de energía porque la verdad no dice Oh, misión complete Bueno chicos Bueno chicos What did you say? Nada Just go back Ok Creo que me equivoqué ahí I'm a Vanguard Memory Sigamos adelante Boom Como Yo siento que BlackRock Shooter O sea Ahorita En este momento Lo que estamos haciendo es Un poco de O sea Sabemos que Perdí a todos Amigos Y toda la onda Eso es duro Cualquier persona diría No hombre Que mal O sea Que poca madre Perdí a estos amigos Y Todos Todos Eran como 10 Y no murieron Pero ¿Qué le vamos a hacer? Y pues Uno se Uno cuando pasa Esas cosas Y yo creo Que es por eso Que le hace caso A O sea Todavía Que Kana no la trata Tan bien Como lo han tratado En los puntos Hasta el capitán O sea El capitán Era existido Pero Él hacía Pero Nada Siento que Algo está mal Con el Y Por favor Eviten Spoiler Por favor Esta historia Es muy bonita Y para la gente Que no No la ha jugado No la ha visto Me gustaría que la viera Conmigo En lo que pasamos El juego Por eso no me gustaría Que Spoiler Porque una vez Tuve spoiler De Talesun Sinfonia Y tuve que Bueno Voy a borrar Ese video Si se que pasa En ese juego También Pero no voy a dar spoiler Izquierda Derecha Vamos Aquí tengo Que tenemos aquí Mire Aquí tengo un disco Bueno No un disco Esto es Como se ven Estas cosas Que Para guardar Discos Esta madre A ver Portada Izquierda No portada O Parte Inferior Derecha Ok Vamos A la derecha 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 Escoltando Ah no De hecho Puedes ir a la izquierda Si quieres Pero Eh Closy No No es nada Como dije Derecha Ahí está Pero Los dos caminos Te llevan al mismo lugar Derecha Derecha Derecha